Música Por vela Por vela Música 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 Con sus ojos parados, que parecen escenas Que esto fue renovado, renovado por vela Le pusimos dosis, así, y nos le pusimos canela Y ahora mi gente, con las palmas arriba Con las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Con las palmas arriba, porque se viene el ritmo sabrosito del acordeón Y dice, bailo Gózala, varios amigos, que yo me loco Y ahora mi gente, todo saltando y dice Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Y en el acordeón de Richabella suena Y ahora mi gente, a la cuenta de tres Todo mundo nos quedamos tiesos A la cuenta de tres Nadie se mueve, hasta cuando empiece la música mi hermano Y dice Un, dos, tres Y otra vez mi gente, ya lo saben A la cuenta de tres y dice Un, dos, tres Y una vez más Una vez más Y una vez más Y un, dos, tres Y eso Y una vez más Ay, muévelo Ay, muévelo 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 Andinos a ciudad del Carmen En Carrillo Cuarto, gózala Con los velas, eh Los velas Gózala, Willow, báilelo Y con las palmas arriba, otra vez Las palmas arriba, cómelo Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Y seguimos con el cangrejito trayero, mi hermano Gózala, Merida y Yucatán ¡Dale! Ay, que te quito trayero Que cabrera es la tienda Va buscando a su nena ¡Voy! Que desconte esa palla Con sus cuatro paletas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parece gran pena Y esto fue renovado ¿Por quién? Renovado por vela Por vela Le pusimos la tienda Así Le pusimos la tienda ¿Quién con las abastitas cosas? ¡Ciámaro! ¡Ciámaro!